Ya empezamos ayer a trabajar la alfombra, ¿verdad? Pintamos en ella y el ayudante tiene que resolverlo. Y aquí está María, que es la ayudante de hoy. ¿Verdad, María? Tiene que resolver, tiene que decirnos dos números pares, ¿vale? Y escribirlos ahí. Tiene que hacer el doble, ¿de cuál? ¿De qué números, María? ¿Y de cuál más? Luego tiene que hacer los amigos del 10, ¿cuál es el amigo del 1 y el amigo del 6? Luego ahí viene el número 24 y el 35. ¿Los ves, María? ¿Sabes lo que tienes que hacer ahí? Tienes que dibujarlos con atillos y con palillos. ¿Vas a hacerlo? Y luego tenemos una ordena. ¿Vale? Estas son tareas que poco a poco iremos mandando para casa. Y ella ahora va a empezar a resolverlo. María, vete con el par. Tiene que escribir un número par, allí, de la familia del 0. Venga. Llegará manchada a casa de tiza, pero no pasa nada, se quita bien. Venga, sin miedo, María, que no te pasa nada. Un número par de la familia del 0. Ya sabes que tenemos ahí, ellos miran que tienen ahí el truco, que está ahí el mural. Vale, el 2. Y un número par de la familia del viento, de la familia del 20. Te puedes poner al revés, si quieres, María, que para ti es más complicado. Te puedes poner normal, corazón. Ahí, venga. De la familia del viento, o sea, del 20 y lo que sea. Pero tiene que ser un número par, claro. Puedes mirar si quieres el cartel, ¿eh, María? Venga, familia del viento, que sea par. 20 y lo que sea. Vale, 24, perfecto. Pues venga, a los amigos, María. Amigos del 10, para abajo. Cuidado, ¿eh? Cuidado si voy a pisar a alguien. Vale, ¿qué número te he puesto ahí? ¿Y cuál es el amigo del 1? Para sumar 10. ¿Cómo lo hacemos? Para averiguarlo. Pues venga, saca uno con las manos. Y cierra todos los demás. ¿Cuál es el amigo del 1? Todos los que están escondidos. ¿Cuántos son? 5, 6, 7, 8, 9. ¿El amigo del 1? El 2. Venga, lo ponemos. También tenemos aquí el truquillo, que tenemos ahí los amigos del 10. Por si tenemos alguna duda. ¿Y cuál es el amigo del 6? Sacamos 6, María. Todos los que están escondidos. Cuatro. Muy bien, el amigo del 6 y el 4. ¿Y el amigo del 4? Muy bien, pues venga, lo ponemos, María. Vale, está ahí.